¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que les estén pasando súper genial. Aquí estamos una vez más con ustedes, felices, contentos y muy hambrientos porque no nos han dado de comer. Pero estamos aquí, precisamente, con ustedes. Entonces, tenemos una gran sorpresa. Aquí tenemos a nuestro amigo y maestro de los cómics, Alejandro Massa. ¡Bravo! Gracias por la invitación. De nada, es un placer que estés con nosotros porque simplemente no estamos por aquí para hablar de los cómics, sino platicar de qué es un cómic mexicano. Eso es lo que queremos saber. Y usted, más que nada, sabemos que usted es una eminencia en este. Más o menos, de ahí le hago la lucha. Sí, sí. Pero desde la lucha, no. De nada, como nosotros. Vamos a empezar a hablar un poco acerca de la historia, de dónde viene o cómo se creó este cómic mexicano, de dónde salió, quién empezó. Ah, no, 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 no. Pero vamos a hablar de algunos cómics que han marcado, ¿verdad?, la vida de esta gente a lo largo del tiempo. Sí, este, bueno, pues, la historia del cómic mexicano es basta. Yo sé que muchos no la conocen, pero hay títulos muy famosos, legendarios, podría decir yo, ¿no? Estamos hablando de hace más de 70 años, este, de hecho, mi papá, por ejemplo, tiene 84 años y él compraba historietas mexicanas desde entonces, ¿no? Bueno, los primeros títulos o los títulos más famosos que hubieron en esa época fueron Los Supersabios, que de hecho actualmente han vendido una edición especial en formato de lujo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, había uno llamado Pepín, Chamaco Chico, este, posteriormente surgió lo que es La Familia Burrón, que fue una publicación muy, este, muy exitosa. Eh, vieron varias impresiones, ¿no? Eh, de ahí vino Memín Pingín, por ahí tengo un ejemplo. Esa es la carita. Este, hace poco, no hace unos años, que en el 2006, 2007, ¿no? Sí, de hecho. Sacaron los tomos recopilatorios, sí. Recopilatorios. Yo tenía este disco de propiedades. Ah, sí, aquí está Calimán. Sí, bueno, está también Calimán, por ejemplo, este es una, bueno, es el único cómic que tengo de Calimán. Eh, ya sabemos que empezó primero como programa de radio, ¿no? Radio en el 63. Sí. La mando de Víctor Fox, que él empezó esa, esa, esta historia de Calimán en la radionovela. Sí. Y tuvo tanto éxito que dos años después, en el 65, fue ahí donde arranca el cómic como tal, y tuvo un exitazo. Sí, casi, casi 30 años. 26 años, 26 años. Sí, y durante ese tiempo lo han reimpreso en varias ocasiones, al igual que otros títulos, ¿no? Pero, ¿quién no ha escuchado el nombre de Calimán alguna vez? El hombre. Increíble. Y Solín. Solín. De hecho, hicieron películas y todo, o sea, fue un boom este personaje, muy bueno. No, no solamente, es como ya una de las marcas hitónicas de México. Hace poco salió una edición especial igual de Calimán, este, como conmemorando, ¿no? Su, 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 al personaje. Pero lo clásico, lo que todo coleccionista debe tener es al menos una historieta de la antigua, ¿no? Bueno, si se les hace raro ver esta portada, pues sí, tienen razón. Vamos a ver, vamos a acercarla. Hay unas portadas, algo... Que nos ayuden a acercarla un poquito. A ver quién es él. ¿Quién sabe dónde es? Él es Calimán y en la triba quién es, nosotros sabemos. Sí, hay una controversia que surgió con algunas portadas de Calimán mezclando personajes de Marvel Comics con este personaje mexicano, ¿no? Dicho que estaba platicando hace rato que hubo mucha controversia porque fue sin permiso. Fue sin permiso. Sí, porque ¿quién va a querer dar permiso a hacer eso? Pues no, no es tan fácil, ¿no? ¿Era Víctor Bondún? Galactus. Y los hombres de roca que salieron en el primer número de Thor, que pelearon en este caso con Calimán. Que se parecían mucho a la moda también. Es algo curioso y no es tan... es muy poco visto, ¿no? En este medio que se mezcle, se haga un... se intente hacer un crossover con estos elementos, ¿no? Pero bueno, son curiosidades, son excentricidades de la historieta que quedan marcados ahí, ¿no? Y otro... yo sé que a muchos no les sonará este nombre. Pero hay mucha gente que ama este... este cómic, ¿eh? ¡Karmatron! Sí, los transformadores. Bueno, ahorita si me están viendo mis alumnos o exalumnos ya me imagino que se van a estar viendo porque en mis clases les hablo mucho de este título, pero no tanto porque yo sea fan, este, sino porque la situación lo amerita, ¿no? ¿Puedo hablar de Karmatron una vez? Claro que sí. Adelante, estoy esperando eso. Aquí nuestros amigos, escuchen. Bueno, va a poner como... Eh... yo soy fan de la historieta mexicana al igual que la extranjera, ¿no? Pero digamos que mi niñez se vio marcada con este personaje que ha tenido tanto admiradores como detractores por varias razones, ¿no? Karmatron fue una historieta mexicana que surgió en 1986 y culminó al menos su primera etapa en 1991. El formato en el cual salía este título es este, el formato de historieta, el llamado... Bueno, se le llama historieta a aquella publicación media carta o más chica, que contiene una calidad de papel inferior a los cómics de ahora, ¿no? ¿Cómo es el historieta? Sí, salieron un total de 298 números. Por diversas razones, el cómic, este cómic dejó de salir. Sí, eh... el autor prometía, prometió, mejor dicho, que iba a hacer un relanzamiento de Karmatron en formato de novela gráfica. De eso estamos hablando desde el año 1991. Y, pues, en ese entonces, bueno, yo era un niño casi, ¿no? Yo no entendía qué era la novela gráfica. O sea, no tenía ni idea. Yo me imaginaba como un libro, una novela de un libro, pero con ciertos dibujos, ¿no? No sabía yo que era un cómic en formato de lujo, ¿no? Bueno, este... pasaron... fue una experiencia padre porque en ese entonces yo pude volver a disfrutar de los personajes originales de Karmatron, pero ya en este formato de lujo, pues. Y prácticamente el autor lo volvió a dibujar, que era algo poco común en esos tiempos. Bueno, también en Memín Pinguín redibujaron algunos novelanos, ¿no? Sí, sí. Pero en la familia Borrell también... Sí, los hijos del autor este volvieron con la historia. Bueno, sucedió algo lamentable que en esa época, pues, el costo de esta novela gráfica no estaba adecuado a esos tiempos. Costó 30 pesos, pero si estamos hablando de inicios de los 90, era como si costara ahorita 500 o 300, ¿no? Casi nadie lo podía adquirir. En esos tiempos eran 30 mil. 30 mil pesos, 30 pesos de hora, pero era un mineral. Con mi cuarentena se compraba refuerzo, papas, chiquitos, 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 chiquitos. Te sobraba hasta el cine, ibas y todo. Yo quedé agradecido con mi padre de por vida porque él me compró prácticamente las dos únicas novelas gráficas que salieron de Karmatron, ¿no? Que son estas de aquí. Y, bueno, cerró la venta. Bueno, yo entré en una depresión, así como cuando murió Kurt Cobain. Así me puse yo cuando dejó de salir Karmatron. Y no les exagero, pues, fue un shock, digamos. Algo que acabo de recordar ahorita que no les había dicho es que como al año o dos terminó de salir este cómic, recibí una llamada de Óscar González Loyo. Este, por teléfono, obviamente. No había celular, no había internet, nada así. Loyo, Loyo. Sí, el autor. El que no se hizo. Lo que pasa es que, pues, existía la costumbre de la tan mencionada sección de enviar cartas al cómic, pues, al autor. Y se publicaban los dibujos, ¿no? Yo, por un lado, quedé molesto con el autor porque nunca publicó mi dibujo en el cómic, pues, me quedé esperando, ¿no? Pero cuando supe que me habló por teléfono, pues, casi, casi me desmayo, ¿no? Y es que él tenía contacto con los lectores por ese medio porque quería avisarnos de sus siguientes proyectos. Y para eso me habló, pues, para, como ahora sí yo era un fiel lector, este, me dio buenas nuevas del proyecto, ¿no? Pasó mucho tiempo en publicarse a través de Carmatrón. Actualmente se sigue, lo volvió a hacer, digamos, por tercera vez. ¿Para que hasta el 2014, no? Ajá, no, desde el 2003 hasta la fecha. No ha habido continuidad por diversos motivos, ¿no? Ha sacado como 20 números, nada más, este... Y, pues, me enteré de varias cosas. Creo que fue el primer autor en hacer una animación de cierto estilo, como una intro, un opening de Carmatrón. Estamos hablando del 93, 94, pues, era la novedad. No lo había hecho alguien antes. Y él lo hizo, pues. Y otros proyectos, ¿no? Y, bueno, es un cómic muy... Muy padre, a mí me gusta mucho porque maneja temas diversos, ciencia ficción, acción, aventuras, comedia, ¿no? Lo que le he comentado hace ratito es de que maneja mucho la cultura maya y algunas otras culturas. Sí, sí. Tenemos una imagen maya, una cultura maya. ¿El astronauta? Sí, el astronauta. Un astronauta. Ah, ya. Y algunas de la... De los chakras. Entonces, sí. Sabía incluir esos tipos de culturas y creencias y darle forma a Carmatrón. Sí. Que fue algo mucho que... A mi hermano... Mi hermano me contaba muchas cosas de esto. Mi hermano me contaba igual que atrás venía un muñequito que se podía pegar y le podías hacer un muñequito para que jugaras ahí. Y que cuenta la leyenda que todavía existe ese cartón. Que mi papá, por tratar de complacer a mi hermano, lo pegó así la hoja y quedó fijo hasta el muñeco. Sí. De hecho, venía también en interior el muñeco, el famoso muñeco armable. Yo los llegué a tener igual, pero ya los... Se quedaron en el olvido. A ver, tenemos algunos saluditos. Valeria de la Rosa dice que guapo el de lentes. Yo un ratito con mi corazón, ¿eh? ¡Sai parte! ¡Viva los cómics! ¡Viva! Todo eso, todo. Pero Alberto Huesca, ¿quién me recomienda buenos animes de zombies? ¡Gracias! Saludos a Dalío y Alejandro. Éxitos, Carlos Eduardo Gutiérrez. Gracias, Carlos. Un saludo, un abrazo. A mí no me saludaron, gracias. Yo te saludo, hola, ¿cómo estás? Gracias. Hola, ¿cómo? Hola. Hola, ¿cómo? Seguimos con el tema. Bueno, quiero hablar tantito de Meming. Ok. Es de los pocos cómics que están hechos con una mujer. Déjenme... Que su creadora es una mujer, ¿no? Sí, este... Yolanda Vargas Duce fue una guionista de historietas, muy creativa para la época, fue una eminencia. Y ella fue la creadora de Meming, su creador gráfico, muchos lo mencionan a Sixto Valencia, pero él no fue el primero en crear al personaje, sino que hubo un dibujante antes. Pero se le considera a Sixto Valencia, el creador gráfico, porque él fue el que definió a Meming tal y como lo conocemos, pues, y él es el que lo dejó por mucho más tiempo, pues, entonces él se lleva el mérito, ¿no? Este... Meming es una historia, digamos, no es como para el público moderno que le gustan los superhéroes y la visión y todo, pero maneja muchos valores y muchas enseñanzas. De hecho, cuando yo leí la reedición, perdón, yo me quedé impactado con la historia porque toca temas bien profundos y bien intensos. Sí, hay mucho drama, obviamente, cada personaje de Meming tiene su historia y, pues, son historias trágicas en su mayoría, ¿no? Sí. Pero hay un dato curioso por ahí, en el 85... No soy yo. En el 85 declararon como lectura obligatoria a Meming en Filipinas porque comentaba las buenas costumbres y valores entre la población, pues, entonces fue un gran reconocimiento a esta historieta viniendo de un lugar tan lejos, o sea, México, que la reconozcan allá, pues, no cualquiera, ¿no? De hecho, Meming lo imprimieron en Sudamérica, en varios países, ¿no? Y, este... no recuerdo en qué país, creo que en Colombia tuvieron que cambiarle, ahí surge la duda, ¿no? A Meming Pingüín. Este, mucha gente se fue con la pinta de que ese era su verdadero nombre, pero no, lo que pasa es que allá el término Pingüín significa, tiene otra connotación, una connotación sexual, pues. Sí. Ustedes no podía llamarse Meming Pingüín en ese lugar, tuvieron que ponerle la diérese, pero su nombre correcto es Meming Pingüín en la diérese, ¿no? De hecho, algo curioso que vas a decir, en Filipina le hicieron lectura obligatoria para fomentar los buenos valores, sin ofender a nadie, pero viniendo de México, una cómic mexicana que en otro país lo tome como referencia. ¡Claro! Para buenos valores. Pero es lo que ustedes dicen, tiene muy buena connotación. Muy, muy buena. Realmente aquí me hizo ver muchas cosas, como que no todas las personas que tienen el lugar son felices, no todas las pobres son infelices. Entonces, cosas así. Sí, y las historias te mueven, pues, te tocan. Y te atrapan, más que nada te saben llegar. Así es, y fue una ola de creatividad que tuvo esta señora Yolanda Vargas porque se publicaron más de 400 números semanales de Meming. Imagínate, redactar cada capítulo fue un gran logro, ¿no? Y igual con un arte muy bueno, o sea, muchos se podrán decir que se parece al libro vaquero. Ajá, sí, es un arte muy, muy bueno. Entonces, ese es el, la bonita de esta historieta. Bueno, vamos a ir a unos comerciales y ahorita regresamos con el maestro Alejandro Massa, el exportante de TV. ¡Vamos! Hola amigos, estamos aquí en lo que es el local de O.A. Store ubicado en la Fenty Plaza y estamos con nuestro amigo Hugo López, ¿verdad? Así es, Chino, nos encontramos en uno de los locales de O.A. Store. Es una empresa de tabasqueño formada hace un poco más de tres años. Hemos participado en distintos eventos, seguramente tú nos has visto en alguno de ellos. Feria de Libro, Exportacu, AntigravityCon. Hemos participado también en eventos fuera del estado, siempre, siempre llevando a todos los amigos frikis y todos los clientes los mejores productos diseñados por tabasqueños y producidos por tabasqueños. Hemos mencionado que tiene dos locales, ¿verdad? Así es, tenemos otro local, el mercado de videojuegos, ESG, y este, que es el que nosotros estamos presentándoles, estamos en la plaza de tecnología, en el área frita. Así es, y como pueden ver amigos, aquí tenemos una gran variedad de productos que vamos a hablar de ahí. Y de hecho en este local podemos encontrar una gran variedad de mercancía como son playeras, mochilas de morales, que estamos acostumbrados mucho a ver con la gente, ¿verdad? Este, de pulseras, este, de lo que son de Dragon Ball, de Boku no Hero, de Fullmetal Alchemist, y también veo que maneja bastante de lo que es, este, de almohadas, por ejemplo, ¿no? Así es, Chino, nosotros tenemos un taller de personalización de productos, en donde nosotros manejamos este tipo de almohadas que son muy solicitadas por nuestros clientes, de distintas denominaciones, películas, animes, y también podemos estampar fotografías para algún recuerdo en una fecha especial. La ventaja de nosotros tener nuestro propio taller significa que no estamos limitados a las imágenes que podemos encontrar en internet o que por ahí un ilustrador la pueda recrear. Nosotros podemos editar, diseñar al gusto del cliente y estamparlo en distintos materiales y objetos para que el cliente se encuentre satisfecho de su cumbre. Ah, eso veo, de hecho, veo que maneja lo que son mucho, lo que son las tazas. Al menos aquí en referente veo bastante mercancía de lo que es el anime, de todas esas cuestiones frikis, ¿verdad?, que nos gustan a nosotros. Por ejemplo, mencionabas algo con respecto a que puedes personalizar los diferentes eventos. Para mucha gente que veo que llegan los, como dices tú, los dibujantes a los eventos y muchos dicen, te dibujan manga o hacen encargos a y usadores. Entonces, esa imagen también la podíamos traspar en este tipo de materiales. Así es, así es. Precisamente nos pueden encontrar, por supuesto, en la próxima expo, tapo este 6 y 7 de abril. Nosotros siempre participamos en este tipo de eventos, ahí nos pueden localizar. Efectivamente, nosotros manejamos distintos tipos de productos personalizables. No nos limitamos, como lo platicé hace un momento, a las imágenes que pueden encontrar por internet. Nosotros tenemos un grupo de diseño gráfico especializado en cumplir y satisfacer los deseos del cliente. Los productos que nosotros manejamos para impresión son muy variados. Van desde cualquier producto de tela, anuadas, playeras, mandiles, incluso pantuflas, etc. Lo que ustedes gusten, que tenga un recubrimiento de tela, que por lo menos el 50% sea poliéster. También manejamos todo lo que es cerámica y cristalería específica para una técnica que se llama sublimación. Que nos permite tener los mismos colores y un diseño realmente, pues bastante visualmente agradable. Y además personalizable. Manejamos también lo que son los rompecabezas, manejamos pulseras. También nosotros tenemos un área de carpintería para realizar los bastidores o los cuadros con distintas medidas. Esto es para satisfacer el mayor número de personas y que haya cada vez mayores clientes satisfechos. Que nos visitan aquí en nuestro local y también los que nos visitan en la porción a exportar. Bueno amigos, ya vieron la gran variedad de productos que podemos encontrar aquí en el local, Diego Vestor. Que se encuentra ubicado en... Sí, nos encuentras en Plaza de la Tecnología, segundo piso, la zona friki, local 583. Nos encuentras del lunes a sábado de 12 del día a 8 de la noche. Y en nuestras redes sociales, en Facebook, en OAStore. Van a encontrar nuestro logo verde para ubicarse y nos pueden visitar también el día que gusten en nuestro local. Así es, y ya saben amigos, estarán en la explotación acompañándonos también si quieren hacer algún pedido y pasar a buscarlo también sería una opción. También cualquier duda y comentario pueden mandar su mensaje a la página de Facebook. Así es, la monitoreamos las 24 horas de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como los que está mostrando nuestra amiga Pau. Y ese es un ejemplo de lo que sucedía en los años 90. Todos conocemos la serie de los Supercampeones. ¡Supercampeones! Sí, bueno, eso que comenta Emilio es muy cierto. No nada más Supercampeones fue una historieta redibujada. Hay otros casos, por ejemplo, en las historietas de Editorial Bide, la frantera Rosa, de Popeye, etc. Sí, bueno, ayer imprimían trabajos, las publicaciones extranjeras, las publicaban aquí, pero también en ocasiones contrataban a dibujantes y guionistas mexicanos para usar al personaje adaptado a otras historias propias de mexicanos. Y esta fue una muy buena adaptación del anime, del manga de Supercampeones. No es igual al manga, sino que hagan de cuenta que volvieron a hacer el guion, lo dibujaron aquí y es, a ver, ¿cómo definirlo? Pero es un cómic, no, es un manga estilo cómic, o al revés, es un cómic estilo manga, porque contiene una historia de un manga, pero dibujada por un mexicano con estilo manga. Hay una terminología que encontré en internet que se puede decir, o sea, dígame si está de acuerdo, ¿podríamos llamarle Meximanga? Sí, de hecho así le denominan a ese género común. Este es el estilo que muchos dibujantes, de los cuales se han basado para crear sus propias historias, lo que mostró Pau hace ratito es un ejemplo de ello. Si ustedes notan, nos vamos a mostrarlos, notan el arte netamente, netamente con influencia japonesa, pero creado por manos mexicanas, es lo que conocemos como el Meximanga. No más, ah, Benji Price, perdónenme, momento fanboy. De hecho, este término lo consagró el señor Jorge Frey, con Meteorix. ¿El término de Meximanga? Sí, el término de Meximanga. ¡Wow! Es aquel que estamos mostrando, y pues, en base a eso, podemos llamarlo así el día. Exactamente. Y hablando precisamente de Meteorix, ¿nos puede contar un poquito, maestro, sobre de qué se trataba esta historia? Que años y años salieron en las revisterías de nuestro país, ¿cierto? Sí, duró varios años Meteorix. Afortunadamente, como pocos cómics mexicanos, se publicó la historia completa. Eso es un logro que no cualquiera hace, pues, aquí en México. Meteorix es una historieta, bueno, comenzó en un formato de historieta y terminó en un formato de cómic. A partir del número 71 hasta el 90 llegó un formato cómic. Y del 1 al 70 era formato de historieta. Cambió de formato simplemente porque se volvió más popular y, bueno, por lo mismo adquirió más calidad, ¿no? La historia trata, es una de las historias más chuscas y yo me atacaba de la risa con estas ocurrencias de break. Aldo Alba es un clásico chamaco calenturiento de secundaria. Que está enamorado de la chica más popular y la más buenota. De buen ver, de buen cuerpo. Llamada Eva. Bueno, es la de la portada aquí. Y bueno, como él es un loser, un inútil, un bueno para nada, lo único que sabe hacer es jugar de King of Fighters con su amigo, este... Ah, no me acuerdo el nombre, pero su mejor amigo. El clásico gordo, bonachón, alto. Este, el mate, el mate, ya me acordé. Este, ellos iban caminando en un parque y de repente en el espacio explota un meteorito, radioactivo o algo así. Entonces, los fragmentos del meteorito caen a la tierra precisamente en ese lugar. Este, y rebota el fragmento del meteorito y le cae, se lo traga algo, se lo traga la piedrita, pues. Entonces, en ese momento él adquiere poderes, pues, habilidades especiales o poderes nucleares o cómo llamarles, ¿no? Superpoderes, ¿no? Muy semejante a Goku Super Saiyajin, aunque según mis cálculos, bueno, más bien así fue. Este, muchos dicen que Meteorix es una copia de Dragon Ball Super, pero no, o sea, Aldo y su transformación surgieron mucho antes que Dragon Ball Super. Pero, digamos que podría ser al revés la cosa, ¿no? Además de que el Meteorix tiene su toque mexicano, el entorno en la típica secundaria, los, así que los, los que andamos, pero medio, la que sería como lo decimos aquí en Tabasco. Y, por supuesto, el sueño de tener a alguien, a una chica voluptuosa. De hecho, algo para agregar a lo que comentaba el maestro Alejandro Maza es que todo superhéroe necesita una, una maestra. Y en ese caso, pues, lo fue Katsandra, que como pueden ver, algo que caracterizaba a Jorge Rey, pues, eran los dibujos de mujeres esculturales. Para no usar otra, otra terminología no apta para todo público. Eso se lo agradeceré por siempre. Eso es cierto, ¿cómo es que chavos de secundaria, prepos, esto estaba apto para todo público? ¿A poco no ustedes creen que esto se lo publicaran en 2017, 2018 y le verían con la cintilla no apto para todo público? O sea, no éramos tan delicados como en aquella época. Exactamente. Y, pues, ahí está, ahí estamos, seguimos ojeando la historieta de Meteorix, gracias a él. Bueno, a mí... Niños, niñas, cierra los ojos, ya pueden irse a dormir, ya, gracias. Ya pasó la hora y otra para todo público, ¿verdad? A mí me ocurrió una, una desgracia, si se le puede llamar así. Meteorix duró 90 números, este, pero lamentablemente el número 90 salió a la venta cuando aquí en Villermosa ocurrió lo de la contingencia. ¡Ah, híjoles! Con lo mismo, ese número nunca llegó y estamos hablando de, ¿qué? 12 años ya. Hasta la fecha he tratado de localizar ese cómic y, no, es difícil, pues, este, digamos que casi imposible, ¿no? Y es el único número que me hace falta para acabar el anónimo. ¡Es toda la conexión! Sí, sí, pero me faltó el último número. En digital sí lo encuentran, pero no es lo mismo. Exactamente, porque aparte, el olor a cómic, que luego lo guardas por muchos años. En su bolsita como lo traía el maestro. Sí, sí. Así es. Genial. No, no se puede comparar un cómic digital con uno real sin ofender a los que leen cómic digital. Sí, claro, claro, claro. Miren, estamos hablando de una evolución. Hablamos de lo que usted estaba platicando, de, digamos, de unas hojas que se pueden sentir, digamos, obviamente no pueden ver acá, ¿cómo decirlo? Más delicadas, algo mala textura. Esa más suavecita, brillosa. Miren, eso es lo que sucede cuando, como mexicanos, apoyamos el cómic. Y cuando más personas aman este tipo de cómics, pues, obviamente, ahí da más chances de crear más historias. Y así fue como Meteorix duró por tantos años. Y eso es más, hasta le iban a hacer un spin-off, o sea, una historia aparte, a Katsandra. Lamentablemente ya saben por cuestiones de costos y de editorial, pues, nunca salió la luz. De hecho, no, no sé si han oído hablar de la página de Facebook Combate Monero. Sí. Donde están haciendo un videojuego mexicano de peleas y entre ellos meten a Meteorix, Katsandra, el Bulbo y varios personajes de cómic mexicano. De hecho, ya se puede descargar el demo. Por ahí se puede descargar y, pues, no lo he jugado, pero sí se ve interesante. Yo sí llegué a ver un poco la página. Yo pensé que era nada más como transmisiones o colaboraciones entre dibujantes, pero no sabíamos que era un videojuego. Pues, ahí está el dato. Cada día aprendemos algo nuevo. Es una gran proeza hecha de juego de personajes mexicanos. Hace rato nuestro amigo Omar nos preguntó sobre Crónicas de Fátima. Este cómic también es un cómic del doctor de Meteorix, el José Grey. ¿Qué nos puede decir acerca de Crónicas de Fátima? Bueno, un poquito antes de eso, después de, Grey trabajó primero en Supercampeones, luego Meteorix, toda la etapa de Meteorix, luego una breve etapa con Centella Azul, que nada más fueron dos números hasta algún videojuego. Se nota el arte de Jorge Freyke, ¿eh? Sí, muy buen arte. Y, pues, después vino Crónicas de Fátima, que es como una, digamos, bueno, la clásica historia de zombies, no digo clásico por menospreciar, sino todo lo contrario. Y el personaje principal es una chica que tiene ciertas habilidades. Si ustedes lo leen, lo primero que les llega a la mente es que están leyendo una, pues, digamos, una versión de Resident Evil en México. Porque la contingencia zombie se lleva a cabo en México, en la Ciudad de México. Si pasaría, ¿cómo pasaría? Ajá, ¿qué pasaría? Pero, bueno, a mí no me molesta porque, en primer lugar, soy fan de Jorge Freyke y, en segundo, siempre he seguido yo sus publicaciones. Para nada me molesta que me recuerde y que parezca Resident Evil, al contrario, por mí mejor, ¿no? Y es un cómic que relativamente es reciente, hace dos años más o menos fue que salió el primer tomo y luego un número suelto. No han terminado la historia y ahorita hay una breve pausa, que espero sea pausa y no la clásica maldición del cómic mexicano que se queda en el número uno, se queda en el número diez o en el número cinco y ya no vuelve a salir. Pero, bueno, esperemos que ya pronto salga, ¿no? Entonces, Crónicas de Fátima es lo que está dando a los zombies, ¿verdad? Sí, así es. Es para nuestro amigo que nos pedía, ¿verdad? Cómics de zombies, aquí está, hay uno, búsquenlo, vamos a checar a ver si lo siguen subiendo, esperemos que sí. Sí, Crónicas de Fátima lo dibuja Jorge Breit pero lo escribe otro autor y ocurre algo inverso en un cómic que también a la par salió que se llama, no sé muy bien en inglés, The Brotherhood of the Blackbone, La hermandad de los huesos negros, ¿no? Ajá, algo así. Es una historia de piratas y que la escribe Breit pero no la dibuja él, pero el estilo es casi parecido a la Breit. Ese cómic está muy bueno porque es raro ver un cómic de piratas actualmente y que te atraiga, ¿no? Y hay un personaje que me da mucha risa porque es como un homenaje a Joe Higashi, el de Demon's Fighters. ¡Wow! Y trata, ah, y ocurre algo padre igual que en ese cómic, ay, no lo traje, se lo debo. Es como un universo expandido porque da a entender que existe en el mismo universo de Meteorix, porque hablan sobre los guerreros nap, que así se les llama esto, ¿no? Los guerreros nap, pero ocurre en esa época de piratas, sale el Cthulhu, es una macotita que tiene el protagonista que cuando ocurre algo se enoja, se transforma en el monje gigante, ¿no? Este, nada, es que tiene otro nombre ahí, Mojito, se llama. Ajá. Este, y el personaje principal, este, cuando se enoja, se transforma como un hombre kuma o jaguar, algo así. ¿Un jaguar? Que tiene, jaguar, que tiene poderes, poderes nap, dan a entender que tiene ese tipo de poderes, ¿no? Es un universo expandido de Jorge Brecht, algo que no se ve o casi no se ve en un cómic mexicano, ¿no? Son como esos guiños, ¿no? De, bueno, quizás no te acuerdes tanto de mis creaciones, pero ahí tienes un guiño de lo que tú solías leer, ¿no? Te imagino el internal screaming del maestro Mase y de muchos que han conocido la historia de Meteorix 5.9. Sí, sí. Algo súper genial de Jorge Brecht y de varios dibujantes con el paso de los años es que han dado cabida e inspiración a muchas historietas más que ya sea que sigan sin circulación en medios digitales o que en su momento lo hicieron en tiras impresas o en cómics impresos. Y uno de estos, el cual me gustaría mencionar, es el de Soul Keepers, creado por un equipo tapatío, entre ellos precisamente Fer, Quetzal, entre varios más. Ha causado una gran sensación en cierta tienda del búho y también en redes sociales porque mientras historias como Meteorix pues hablan de héroes y villanos espaciales, lo que mencionábamos de las clínicas de Fátima de zombies, pues Soul Keepers habla más y menos literal de cazadores de almas. Habla de la historia, la historia es así, los Soul Keepers son monstruos, se puede decir tipo, tipo, por así decirlo, tipo bestias que tal como se me lo indica pues succionan o chupan las almas de las personas al morir y las tienen en algo así como un infierno o en un limbo. Entonces, hay un equipo que es el que ven en la portada que se encargan precisamente de darles el descanso eterno a esas almas antes de que esos Soul Keepers se las lleven. Es una historia muy interesante, es una historia muy curiosa que también recomendamos mucho, por cierto, porque pues incluye, pues ahí está, ahí incluye entre drama, entre acción y demás cosillas por ahí de esos que pueden encontrar precisamente en Soul Keepers. Sí, tiene que ser padre. Sí, tiene que ser padre. Sí, tiene que ser padre. Salieron varios libros, ¿no? Salieron tres libros. Sí, tres, que es recopilación de lo que salía como número de libro, o de esa parte. Esta es una recopilación, salieron, eso es lo más impresionante, Soul Keepers es el que conozco que han durado más un año y es por eso que se crearon precisamente esas compilaciones, esas compilaciones, no sé si recordarán algunos amigos que nos visitaron en Expotacus anteriores, anteriores que tanto FERS como que salen del equipo de Soul Keepers, de Sol, de Sol, ¿se fue la onda? De Soul Keepers, nos han visitado, se me lengua la traba, nos han visitado en diversos Expotacus y nos han presentado precisamente este proyecto 100% mexicano, tanto la historia como la tinta, los dibujos. A todo esto, maestro, ¿usted cree que es la influencia que nos ha dejado? ¿Cómo va a ser estas historias, todos estos cómics? Por ejemplo, usted tiene su propia historia con Carabatrón, ¿no? Por ejemplo, yo escuchaba a mi papá que decía que los libros blanqueros fueron de inspiración, que él empezó a leer porque eso los contaba su mamá, ¿no? ¿Cuál es la influencia? Bueno, a mí el cómic que me marcó desde la infancia, pues todo el mundo lo sabe, no es un secreto, fue Carabatrón, pues me tocó comprarlo en mi niñez, entrando a la adolescencia, y a mí me ilusionaba mucho el hecho de leerla por los personajes, pero sobre todo los robots, pues, estaba de moda lo que eran los Transformers, era un auge que hubo, bueno, la primera generación de Transformers me tocó vivirla a mí, tuve los muñecos, entonces ver eso trasladado a la histerieta, pues era algo, pues, mágico, pues, o sea, yo no hallaba el momento de ver un episodio nuevo donde los robots aparecieran y se transformaran, pues, era una ilusión que, que, este, clásica, pues, de la época para un lector de este cómic, ¿no? Era lo que más llamaba la atención de la historia en sí, ¿no? A mí no lo que me llamó la atención de Carabatrón, porque, pues, ya el maestro más allá tuvo la oportunidad de leerlo, ya muchísimos años atrás, yo apenas lo conocí hace como cuatro o cinco años, gracias a un amigo que me habló de estas historietas mexicanas, él les tenía en sus recovecos, a mí lo que me llama la atención es que, ok, no solamente son historietas que te entretienen, son historietas que te enseñan valores, el personaje principal de Carabatrón, pues, es el príncipe Sasek, ya de entrada, el toque mexicano, Sasek, que significa estrella, es un nombre mexicano, y de ahí, pues, las demás influencias de las que hablaron. Sasek pasa por muchas cosas, pérdida de familiares, y, por supuesto, de tener la responsabilidad de invocar al guerrero legendario de Carabatrón, pero eso no es todo, me permite su historieta, algo que a mí me encanta. Al final de cada historieta de los años 80 de Carabatrón, venía algo que ya se llamaba el manual del guerrero Kundalini. Sasek es en sí un guerrero Kundalini, y si ustedes leen, tendrá muchas, muchas notas tanto de yoga, del misticismo y la cosmovisión maya, y de otras influencias de ciencia ficción. Entonces, no solamente se trata de un cómic genial, con robots y peleas espaciales, se trata también de valores que puedes aplicar para tu propia vida, y créanmelo, chicos, a nosotros que nos encantan los cómics, y a como vemos las noticias, hacen falta ese tipo de lecturas entre los niños y los chavos de secundaria, así que, una razón más para leer Carabatrón y nuestras jornadas. Un saludo para Isaac Ramírez Castillo. Gracias, Isaac, por sintonizarnos. Y obviamente, lo importante también es la lectura, porque ahorita últimamente los chavos ya no leen, ya ni siquiera con dibujitos leen, entonces, hay que fomentar, ¿verdad? Nosotros que podemos, que estamos aquí para ustedes, fomentar que ustedes se vayan, consigan estos cómics, aunque sean digital, y los empiecen a leer, para que los hagan un hábito, y obviamente, pues se empapen de todas estas historias, de todos estos valores, como aquí en el domingo, se traen estos cómics, ¿no? Es importante, creo. Y una buena noticia, nada más para agregar, esos cómics están en digital, la mayor parte, en la página de los creadores de Carabatrón, que es Kaboom Estudio, lo pueden encontrar en internet, van a encontrar los cómics digitales, e incluso porciones del manual del Guerrero Kunaline que le estamos platicando. Ok, entonces, vamos a un corte, y... ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Ya llegamos! ¡Por supuesto, los más importantes, chino y yo. ¡Tu maquillaje, por favor! ¡Tu maquillaje, por favor! ¡Tu ventilador! ¡No, verdad! ¡Tocé esto! ¡Tocé esto! Perdón, me proyecté. ¿Qué tal, chicos? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ya! ¡Penelador! 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 Bueno, pues ya estamos aquí de resonado, le faltó a mí, a mi canal de XpotakuTV. ¡XpotakúTV! Ya lo dijo, ¿verdad? Ya estoy aquí de vuelta también con ustedes Y pues vamos a hablar de unas cositas muy divertidas En este caso, ¿verdad? Tenemos regalos bien bonitos Tenemos premios para ustedes De parte de nuestro patrocinador Oa Store Que está ubicado en la Friki Plaza Así es, ustedes ya pudieron ver Un poco de los videos Por nuestro canal de YouTube Por Facebook ¿Qué podemos encontrar en el local De nuestro amigo Hugo Por parte de Oa Store, ¿verdad? Y nos entregó unas cositas Para obsequiarles a ustedes Pero, ¿en qué consistirá esto? Bueno, aquí el chiste es Lo más importante Para que puedas ganarte uno de sus premios O Tres boletitos para la Expo Tagu Es que tienes que asistir Escuchen bien El jueves 28 de febrero En el local De la Oa Store A las 5 de la tarde Tienes que ser puntual Va a haber un evento De 5 a 6 de la tarde Donde van a estar nosotros Todo el Expo Tagu Squad Y vamos a estar con Hugo Por supuesto De la Oa Store Y todos los chicos de ahí Y vamos a estar haciendo Diferencias dinámicas Juegos Y los ganadores Y los ganadores Por supuesto Se van a llevar ¿Alguno de esos artículos Que es Una taza de Rig & Morty Lo que está muy padre Yo no quisiera llevar a mi casa No Esa taza está genial No Aléjenos O las madres O por supuesto Ah, esta madres se la pueden llevar ¿Y esas hojitas qué son? No te puedes llevar Tres boletos Tres boletos generales Una gorra Miren, no es cualquier boleto Porque hoy vamos a aprovechar A hablarles De qué onda con esos boletitos Shán, 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 shán Así, porque ya hay boletos ¡Ya hay boletos! Y el boleto que acaban de ver Esta chulada de boleto Y su presentadora Vuelan Los boletos Vuelan Literalmente están volando Los boletos Como este que tenemos acá Que es el boleto general Es la entrada general Con la que tienen acceso Un día Ya sea el sábado Se hizo el domingo 7 de abril Para que puedan acceder Miren, no más Qué chulada Van a poder participar Gratuitamente De los concursos Que tendremos Las dinámicas Que tanto su servilleta Como el buen Darío Vamos a hacer Los concursos Karaoke Cosplay Demás cosas geniales Miren a Spotacos Para divertirse realmente Entonces Van a ver ¿Cuáles frikis? Yo dije que son los frikis Están volando a casa ¿Cuáles frikis? Sí, no me van a pagar ¿Ya conseguiste tu pretendiente? Apartadísimo Tu pretendiente Y voy a hacer que se divorcie Porque ya está casado Se va a divorciar Y se va a casar conmigo Le quitas el video Está casado cuatro veces Está casado cuatro veces Tiempo récord En las bodas frikis Así es Así es El boleto Te va a dar acceso Al evento Obviamente Las tiendas Que van a venir Con una mercancía muy valida Ya vimos también Están nuestro Patriciador Con nosotros Tenemos a nuestros invitados Que va a estar Drunk and Fizz Con nosotros Que es la Que diseñó ahora La Nanami Nuestro invitado L. Hugo Núñez L. Hugo Núñez Que ya lo conocen Por eso es la temática Y claro que Yo creo que Mucha gente está esperando ¿Quién? 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 Aquí debería estar Radio Famiciorar Lo que pasa con nosotros Misa Sinfonía Perdón Es gay Se proyecta solito Así es Entonces Sí, así es compañeras Vamos a tener El día del evento Bueno Los dos días del evento Vamos a tener A los invitados Al ilustrador De hecho su cómic Es Fidel Exacto Tienen que checarlo Está padrísimo De ahí tenemos A Hugo Por supuesto que es La voz de L O también De Nelson De Los Wilson Y director de doblaje Carlita Chino Tenemos que mandar Saludos a quienes Nos están Viendo Hola Ángel Martínez Hola mis aquí Hola Y un saludo Al máster Carlos Odo Gutiérrez Que sigue quedándose Con nosotros Abrazo enorme Está bien chido El me gusta Síganos Very important person Tenemos más Tenemos más Tranquilos No hemos acabado Con los boletos Que esta pena Se está empezando En serio Además del boleto general Tenemos los boletos VIP Very important person Very important person ¿Y en eso En qué consiste Carla? El boleto VIP Perdón Lo proyecté El boleto VIP Te garantiza Tu entrada Una hora antes De todos los demás Por favor Te garantiza Tu entrada Una hora antes A lo que es Al evento Te garantiza Una estancia De aproximadamente Tres y cuatro minutos Con los invitados Personalmente Tú y él Nada más Nadie más Más que tú Y él ahí Te puedes tomar fotos Puedes platicar Llevarle el regalito Que quieras Te vas a llevar Por supuesto también Una bolsita Con los souvenirs ¿Cuáles son los souvenirs? Ah pues miren En esta ocasión Tenemos una sorpresa Nos habían hecho Este comentario A un tipo Que hay fans De los souvenirs Entre los asistentes De la expotaku Y en esta ocasión Tendremos Lo que son Un llavero ¡Llavero! ¡Llavero! Un llavero de expotaku Tendremos también Lo que es Un pequeño peluchito También ¡Peluchito! ¡Woo! ¡Llevarle! Una libretita Por favor ¡Libretita! ¡Libretita! Ya pues me calmo Esta vez No me regalé Y también Tendremos lo que es Este de Una pequeña bolsa Morral Con el logo De expotaku ¡Stop! Antes de que continuemos Quiero mandar saludos Daniela Hernández Saludos Daniela Hernández Daniela Hernández Daniela Hernández Y a Caíto Sean Miller ¡Hola! Saludos a los tres Dice A los dos ¡Gracias! ¡Oh! ¡Cálmate! Estas entradas VIP Además Te van a asegurar ¡Ay, perdón! Está al revés Es que así soy yo de cabeza ¿Por qué estudias, Carla? Es que me ponen De miedo Que estoy entre dos hombres Tan guapos Que estoy muy nerviosa Ok Estas entradas No te garantizan Te van a garantizar Un puesto Una silla Bueno, una silla En las conferencias De modo preferencial O sea, sé que no nada más Vas a poder convivir Con nuestros invitados Tres, cuatro minutos O solas Sino que cuando es el momento De la conferencia Tú vas a tener un asiento Preferencial al frente Para verlos Tranquilamente Asentados Sin pelear sillas Sin amontonarse Con tu ramen Con tu ramen Ahí Llegaste tarde No tienes asiento Pero tienes boleto VIP Y en tu boleto VIP En el lunch ¡Ey! No se te olviden Y además Tranquilos Y además ¿Todavía hay más, Carla? Dentro del boleto VIP Por eso es un boleto VIP, queridos Por eso es un boleto VIP Además Tú al momento de las firmas Vas a tener tu fila preferencial Así es que Tu convivencia Tu lunch Tu souvenir Entrada antes del evento Y después del Sacar del evento Una entrada antes Y después del cierre de puestos Del evento Así es Esto es únicamente Ya sea el día sábado O el día domingo Así es Y tu asiento preferencial Para las conferencias Así es Ese es el asiento VIP ¡Ahora! Este boleto Cuenta también Es para un día El sábado O el domingo Y Juanmín cuenta Pues obviamente Con todo lo que te ofrece El boleto tenero Así es Y ahora ¡El estreito! Por favor, Chino Hazme el honor Bueno, en esta ocasión Contamos con lo que son Unos boletos Venimos ofreciéndole Pásale, pásale, súmale Pásale, pásale Todavía que vuelan Que vuelan Bueno, en esta ocasión Tendremos lo que es Una nueva mecánica Que son los Boletos Mid and Greek En esta ocasión Estamos presentando Dos Diferentes boletos Por favor El Edecan Aquí presente El Edecan Presente El Edecan El Edecan El Edecan Vea nomás Vamos con el del sábado ¿No? Este es el del sábado Así es Son dos boletos Meet and Greek Diferentes Tenemos el día sábado El Meet and Greek Con Misas y Formía Darío, no grites A ver, Darío Tranquilo A ver, otra chance Tenemos el Meet and Greek Con Misas y Formía Vas a poder desayunar Con él Vas a poder platicar Tomarte las fotos Convivir muchísimo tiempo Con él Ahí Solos Bueno, junto con todos Los que compren El Meet and Greek Y Por supuesto Ay En esta ocasión Van a tomar video Vaya, es que me están hablando Ay, los paparazzi De hecho En esta ocasión Es el desayuno Estará parte del Estago organizador igual Y vamos a tener Una pequeña grabación De este convivio Que vamos a pasar Proximamente después En lo que es ContraQTV En transmisiones Por último Al evento Así es Así es Entonces vas a tener Todo lo que te incluye El boleto general Te va a tocar también Parte de lo que es El VIP Porque vas a tener Tu asiento preferencial El Meet and Greek Te da entrada Para empezar Los dos días Los dos días El evento Y domingo Al evento El sábado O el domingo Puedes tener Tu Meet and Greek El sábado Con Mises Sinfonía Y el domingo Por supuesto Con Hugo Así es Quiero destacar Que estos boletos Son Este Para lo que es La convivencia Con el invitado Son individuales Vaya Si es el sábado Es de Mises Sinfonía Si es el domingo Es con nuestro invitado Hugo Núñez ¿Verdad? Cada uno Con su respectivo Convivio Desayuno Así es Y aún así Estos dos boletos Te garantizan Lo que es La entrada Para ambos días Del evento También Tendrás tu bolsita De regalos Igual Tu mochila No es una bolsita Es una mochila De regalo Donde obviamente Van a venir Todos los souvenirs Que vienen Que les vamos a dar A los chicos VIP Así es Es una Es una como esta Es una tacubolsa Ya Es una tacubolsa Exacto Miren se las voy a traer Aquí en vivo Y en directo Para que vean Que no les estamos Vendiendo Aire No les estamos Vendiendo humo Pues ahí está Miren Bueno Bueno Pero prometemos Que en las próximas Transmisiones Se van a dar Una idea Pero por lo pronto Para que vean Si existe Si está Se los vamos a dar Con sus boletos VIP Y mira Así es Y de hecho Creo que Tenemos que mencionar Que también El día Jueves Es el jueves El próximo Vamos a tener Lo que son Los boletos A la venta Pero al revés Los boletos A la venta De lo que es La Expotaku Y también Estaremos regalando Entre las actividades Boletos Para aquellas personas Que asistan Sean puntuales Empezamos a las 5 No lleguen tarde Vuelan Vuelan Acuérdense que estos Si vuelan Entonces En resumen Tenemos el boleto De entrada general Que está en $80 De ahí Tenemos tu boleto VIP Que te da acceso Para un día En el evento Completo Y ese te va a costar La cantidad De $300 pesos Con el desayuno Perdón Con el lunch Los souvenirs Con tu Estadilla Con el conferencista Tu asunto preferencial Y tu fila preferencial Para Y claro Su café Y tu café Distintivo Por supuesto Y después Tenemos Los boletos Del meet and greet Que de hecho Ya no los quiere soltar No Están buenos Lo bueno es que aquí Tramos machete Le cortamos la mano Y ya no pasa nada Eso que ven ahí Es la mano de Darío Amarren las manos Por favor Creo que es más que obvio Que Darío Sí ¿Verdad? No se nota ¿Verdad? Es fangirl de misa Lo que hacemos Lo siento Para todas aquellas chicas Que seguían a Darío Lo siento Él es de misa Es lo que te tocó Vale Es lo que tocó Pero al chino le toca A alguien Se llama Miranda No, no, no Snyder ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Saludos! ¡Ay, ay! ¡Atrás! Un caluro Que hay que tener comida Ahí cuando nos vemos Que hay que tener otra vez ¡Ay, ay, ay! ¡Fuera de mi vida! Pues sí, chicos Entonces el retorno ¿Estás porque agarras calor, Carla? Por favor, Carla Arroja Tranquila, tranquila No está el ventilador El ventilador El ventilador Pues sí, Emilia Como estoy me lo contando No es cierto, chicos El meet and greet Entonces Le va a costar 700 pesos Pero te va a incluir El desayuno Con tu invitado Que prefieras Ya sea con Isa O con Hugo Te va a incluir ¡Ay, gracias! Ven Lo tengo de esclavo ¡Gracias! Te va a incluir Además del desayuno Entrada al evento Los dos días Sábado y domingo Asiento preferencial Para que puedas ver Las conferencias tranquilamente Y por supuesto Tu mochila de souvenirs Y tu fila preferencial Al momento de las firmas El día de los días del evento Así es que Tienes que correr Porque además Déjenme decirles Que los VIP Y los meet and greet Son poquitos Son limitados Así es Si ustedes notan Que tienen hasta su código Todo Así que Corran por ellos Y no se pierdan El evento Del próximo jueves 28 A las 5 de la tarde En el local de OAS Store De Plaza de la Tecnología Mi hermosa friki Si tienen alguna duda También podemos estar Comenzando ahí con ustedes Vamos a hacer la grabación De lo que tendríamos Aparte de eso también También este Lo que pasa es que Les voy a decir una cosa Se lo voy a decir textualmente A ver Dice Miranda A ver A ver cuando A ver cuando Vienes a la Casa ¡No pasa! ¡Es un mentirador! Porque ahorita ¡Tengo mi trabajo! ¡Es la catedral! ¡Es la catedral! ¡Oh por Dios! ¡Ya te sueño! ¡Ya nos ponemos la cara! ¡Miranta por favor! ¡Ya nos ponemos la cara! ¡Es que se está Espeñando la pobre! Bueno También Bueno Quiero platicar Pero Quiero A platicar con mis amigos De verdad No me dicen un tiempo Ya saben que me fui a México Además Nos lo restriega en la cara ¿Te fijas? ¡Ay sí! ¡Ay sí! Bueno Este También tendremos Lo que es Una Bueno Entre las actividades Que tendremos con hoy También estaremos regalando No sé si se pueden alcanzar A ver el banner Que está al lado de Emilio Esa Sakura Que está ahí Enorme De hecho Emilio Tápate con ella ¡Ey! Emilio Tranquilo Tranquilo Emilio Es para regalar No es para ti Le salen los show Le salen los show Emilio La verdad Sí Perdón Se sale Mira si los show Ya acaban de sacar Entonces vamos a tener Muchos regalos El 28 de ¿Qué? Febrero El 28 de febrero El 28 de febrero Ya se bloqueó Ya se bloqueó No tiene la culpa Cállate A las 5 de la tarde La culpa es de Miranda A las 5 de la tarde En la tienda OA Store Que además Déjenme decirles Que es un punto de venta De los boletos Así que ese día Puedes aprovechar Y Concursar Llevarte Una almohada Un cuadro Una gorra Y además Comprar tu boleto Así es Puedes adquirir Estos boletos En ese local Es uno de los puntos de venta Que tendremos para ustedes Ah sí Esa amiga Se me saluda Daniel Que dice que hace mucho calor Así es De hecho ya la temporada Puerta del calor Sí ¿Verdad? Sobre todo a Carlita ¿Verdad Chinón? Sí Olvida Ya no te quiero Pues sí chicos Entonces ya saben No se lo pueden perder 28 Jueves 28 A las 5 de la tarde En OA Store En la Priqui Plaza Estaremos de 5 a 6 Nada más Nada más Sean puntuales Ya saben De 5 a 6 de la tarde Nada más Vamos a regalar Boletos de Spotaco Y vamos a aclarar también Sus dudas Incluso pueden preguntar Sobre los concursos Que vamos a tener Así es No pueden dejar de participar Oye sí Estaremos grabando también Las actividades A ver quién se anima A participar con nosotros ¿Verdad? Así es chicos Bueno Entonces Ya nos vamos Ya les avisamos Ya les dije Regresamos Nos vamos Yo me refiero a que yo me voy Entonces yo sé que Me van a extrañar Vaya Me van a extrañar Y me llevo el chino Vamos a darle servicios De primeros auxilios a Carlita Porque se nos está desmayando Después de todo este show Pero vamos a regresar Para despedirnos Como debe de ser Así es chicos No se vayan Ya regresamos Ah bueno Tenemos aquí Una pregunta de parte De nuestro amigo Misaki A ver Misaki ¿En dónde más Puedo comprar los boletos? ¿En anime? También estaremos De vendiendo los boletos En el local de Animex En la Plaza de la Tecnología Que se encuentra Al lado del salón de eventos También pueden Dentro del salón de eventos ¿No? Cualquier otra duda También nos Digo Pueden vernos El día jueves En el local de Web Store Son los dos puntos de venta Por el momento Que tenemos oficial Probablemente Nosotros también Hagamos un evento Donde nos vamos A encontrar Al Expatacus Squad Para tomarnos Un café con ustedes Y Un meet and greet Con el Expatacus Squad De hecho Contarán con la presencia De cargo Así es que Ya saben chicos Vamos a tener Diferentes puntos Hasta ahorita Son tres confirmados Ya se los dijimos Cualquier duda Suscríbanos Ya saben Estamos siempre En contacto con ustedes Y pues ya ¿Alguna otra pregunta amigo? Nada de TV Bueno Vamos ahorita A un pequeño corte Para poder regresar Con nuestro Invitado Sus comentarios Los leemos En cuestión de minutos ¡Regresamos a Expatacu TV! La 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 Soy YouTube Y Espera, espera ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está allá en el horizonte? Esto es ¿Qué tal chicos? Soy Misa Espero le hayan pasado muy bien Las festas decembrinas Y en Año Nuevo Pero ya basta Es hora de ponerse al día Estoy quedando bello Vale nada Porque esto Lo hice a un niño De kinder Bueno Eso fue más fácil De lo que pensaba ¿Qué hubo? Muy bien Misa A ver lo que hagas No pienses que estás A 20 mil pies En una lata Volando No te conviene pensar en eso No lo pienses No lo pienses Misa ¡No lo pienses! ¡Sáquenme de aquí wey! ¡No lo pienses! ¡No lo pienses! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Ya sé? Regreso ¿Otra vez de Kung Hub? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Y Emilio? Emilio ¿Qué? ¿Qué es Emilio? ¿Quién? ¿Maestro Alejandro Massa? ¡Holi! ¡No más! Queremos comentar que lo que viven hace ratito lo ensayaron una hora nada más. Todo ensayado. Pues vamos, se vea la amistad que tenemos, la algarabía. Ni la feria lo tiene. Y bueno. El chino. En este último corto vamos a platicar o a pedirle al maestro Alejandro que nos hable acerca del taller que él imparte, que es muy interesante y muy importante. ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿Y quiénes pueden ir? Bueno, el taller de cómic aproximadamente tengo como seis años impartiéndolo por parte del UJAT donde también ahorita por parte de la Secretaría de Cultura de Tabasco y bueno hay horarios diversos. Primero les recomiendo que le den un like a las páginas de Comic UJAT y el Gordo Friki porque ahí subo información de, bueno en una de tipo académico y en otra de tipo más relax. Sería cuestión de contactarme nada más. Actualmente el taller ya inició en el UJAT es un horario bueno, hay dos grupos un horario de lunes y miércoles de dos a cuatro de la tarde en la biblioteca de la División Académica de Ciencias de la Salud del UJAT y otro horario de martes y jueves de cuatro a seis en la Biblioteca Histórica José Martín Ah, perfecto. Y en el centro Sí, bueno este taller es institucional pero pues también lo imparto de manera particular para el que esté interesado ¿no? Voy a aprender más. Mayor información pues repito Facebook Comic UJAT o el Gordo Friki Estas talleres se renovan cada semestre ¿verdad? Sí, dura un ciclo escolar y al mes siguiente ya vuelve a iniciar para otra generación de alumnos o si alguien está interesado en contratar servicios para impartirlo de otra manera pues en ese mismo Sí, también me pueden contactar y pues ahí les hago un huequito para atenderles Y hablando así más base en su trabajo con los chicos ¿cómo ve usted a los muchachos que llegan a su taller? Bueno me ha tocado atender alumnos con diversos perfiles está el alumno que llega por que tiene que cumplir con esa materia está el que llega porque le gusta hay alumnos que llegan y que nunca en su vida han leído un cómic nunca en su vida han dibujado y terminan por gustarles pues yo lo que hago es comenzar desde cero y más que nada el taller está enfocado en que el alumno conozca la estructura del cómic hay tres tres tipos a analizar lo literario lo técnico y lo lingüístico cada uno tiene su serie de sus temas para trabajar para estudiar y pues más que nada mi deber es comentarle al alumno la lectura del cómic del manga primero pues yo les obligo prácticamente les obligo a que consigan un cómic y lo lean y lo analicen por todo lo que nunca han leído uno y ya en clase lo platicamos van armando su proyecto de cómic que primero es algo escrito ahí sencillo luego se tiene que dibujar y ya se pasa por la etapa media que es la realización de viñetas de los recursos hasta la concepción de un personaje y sus perfiles entre otros un poquito lo que ven todos entonces ustedes yo yo estoy en el caso con el maestro hace mucho tiempo y la verdad tiene un gran conocimiento del tema yo les recomiendo vayan a la institución que es la JALOJAR y a los lugares donde él mencionó que en parte en el taller y entren si les interesa si quieren aprender si simplemente necesitan dibujar vayan con él la verdad no se van a arrepentir y un tipo y no, sí y más todavía y es que entre todos nos emocionamos más que nada porque es una oportunidad que no todos tienen sobre todo los que estudian en la OCHAT porque pues los costos son accesibles no vayan a decir que cuando egresen y digan ay yo hubiera entrado al taller del maestro Alejandro Maza no se lo pueden personas que se arrepienten de no haber entrado pero siempre hay una oportunidad más grande bueno antes quiero mostrarles la nueva libretita aquí nada más esta libretita va a albergar distintas firmas de nuestros invitados y es él nuestro invitado de ahora va a ser el primer el que inaugure esta libreta pero yo preferiría usar esta libreta ¡epa! hay muchos nombres que podré escribir aquí a ver a ver que dice Enrique no una lista larga entonces aquí le ponemos una firmita un mensajito y él tenemos la esperanza y logramos lograr ténganos paciencia que vamos a llenar esta libreta cada una de las hojas van a estar repletas de muchísimos invitados no solamente de aquí sino de otras partes y queremos que ustedes sean parte de estas grandes metas que tenemos para el futuro y pues muchísimas gracias por inaugurar la libretita gracias a ustedes por la oportunidad de expresarse aquí les quedé muy complacido también no se pierdan la próxima cápsula que vamos a hacer con el maestro y con sus alumnos para que vean más o menos cómo se desarrolla todo en carne viva sí, sí, sí y le volvemos a recordar lo de los boletos las las a los costos sí, los costos exactamente venganza, ¿verdad? eso fue venganza eso fue venganza a los costos pues el boleto general que he puesto 80 pesos ah, bueno es que ya estamos en la canción creo que ya hicimos en metida comercial ¿verdad? los costos el taller para que estén informados comprobado ante notario público el maestro Alejandro Masa es el primer invitado que nos firma este libro Intervento de Gobernación y Benicio y demás saludos a Enrique Soteria a su nombre a su nombre es importante cuando veamos en algún congreso internacional hablando de cómics mexicanos vamos a estar orgullosos de tener esas firmas ahí la vamos a remarcar y en lo que nos firma este Alejandro Masa pues se puede compartir los costos los costos de sus talleres así es este bueno son diversos porque si es por parte de la UJAD al alumno de la UJAD le cuesta simplemente 100 pesos el taller a personal externo o sea público en general tienen que pagar 900 pesos empleados y personal también de la institución ellos no pagan entonces hay variedades el taller el taller que imparto de la Secretaría de Cultura de Tabasco es gratuito porque es parte de un programa federal yo metí el proyecto lo aprobaron y me dieron ya un recurso por adelantado que usé para el material y pues obviamente en honorarios y ahí los alumnos reciben su material y la clase que no tiene costo aprovechen porque es cultura y lo dice el Estado aquí me dice un chico Saif Painter yo no había sabido de ese taller entonces ya lo sabes ya puedes ir por él con el maestro dejando masa si el taller inició en el 2013 lo vuelvo a repetir y bueno pues a veces si hay discusión a veces no pero pues este es un medio para lo mismo y les agradezco la oportunidad y todo aquel que quiera iniciarse en esto que quiera aprender en la estructura del cómic sea o no alumno del hojar pues bienvenido yo aclaro todas las dudas que tengan con gusto el amor que les tiene estar a los colores si ya saben si eres alumno de la UCAT aprovecha si no eres alumno de la UCAT puedes tomar el curso por medio del estado del programa y la cuestión es aprovecharlo porque es algo que no cualquiera puede tener al alcance de la mano y no cualquiera puede animarse a hacerlo porque también hacer esto es de valencia saludos a Nisaki Me que dice que hermoso hermano saludo el chino que hermoso ya el chino tiene su ya el chino tiene su club de fans pero lo que no saben es que Carlita es la valiana del chino así que aguas no saben el charco de sangre que sea el chino no no es cierto estamos muy felices yo estoy muy emocionado aprendimos muchísimo hoy de usted y próximas ediciones esperemos tenerlo en otros temas porque usted sabe mucho estuvimos platicando de alguna otra casita y pues ya nos vamos gracias por quedarse con nosotros en otra emisión de Espotaku TV y sobre todo gracias a ti que estás dándole like compartir miren compartan este y todos los videos que tenemos para ustedes en la página oficial Espotaku MX créamelo compartiendo van a ser que no solamente este programa sea conocido sino también este evento que es ustedes Espotaku de fans para fans Espotaku de fans para fans Mi nombre es Darío Castro Milo Sainz Alejandro Maza Pauperia Lita El Chino Ángel Y el nombre de nuestra directora Aska Muchísimas gracias por estar con nosotros Nos vemos la próxima Bye Chao Chao